Solo faltan 70 días para que se cumpla una de las fechas más esperadas de este 2004. Y no, no hablo de Bitcoin, sino de Ethereum, uno de los proyectos que podría revolucionar el mercado cripto durante el siguiente ciclo alcista. Inyecciones millonarias de capital, una posible solución a los problemas de escalabilidad y tarifas, suministro deflacionario y la integración de una tecnología con el potencial de aplastar a todos los Ethereum Killers. ¿Pero logrará todo esto tener impacto en el precio de Ethereum y llevar a Ethereum por encima de los 10.000 dólares? En el vídeo de hoy vamos a analizar todo lo que está pasando con Ethereum, con la actualización de Dekun y su posible impacto, junto con algunas otras noticias importantes, y también veremos el impacto de todo esto en el precio y en las predicciones de Ethereum de cara al siguiente ciclo. Y para terminar hablaremos de nuevo de XCAD, patrocinador del vídeo de hoy que ha anunciado la llegada de una noticia muy especial que según ellos será determinante para todo el sector cripto. Pero antes de nada acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta que ayuda un montón al canal. Muchísimas gracias. Ethereum lanza su gran actualización. Después de varios meses de retraso y una larga espera, concretamente casi un año después de la última actualización de Shanghai de abril de 2023, ayer Ethereum lanzó oficialmente una de sus mayores actualizaciones hasta la fecha, concretamente la mayor desde el merge de Ethereum a Proof of Stake. Y sí, como seguramente sabrás estoy hablando de Dekun, una de las principales etapas con las que Ethereum tiene el objetivo principal de mejorar la escalabilidad y los problemas con sus fees. En este caso, Dekun ha introducido lo que se llama el Proof of Tank Sharding, una tecnología que divide la red en partes pequeñas o shortchains, que permiten el procesamiento simultáneo de varias transacciones, aumentando así su capacidad en gran medida. Un cambio que va principalmente dirigido a las famosas Layer 2 de Ethereum, ya que en este caso Dekun no tiene ningún efecto sobre los fees de la red principal, sino que han reducido los fees de las distintas Layer 2 y mejora la escalabilidad general de la red principal, ayudando a combatir algunos de los problemas de escalabilidad que tenía hasta la fecha. En cuanto a los fees, el efecto es bastante importante. Y tal y como puedes ver en la siguiente imagen, la bajada de fees objetivo de la actualización es la siguiente. Para Arbitru que bajen de 2.02 dólares a 0.4 dólares. Para Optimist que pasen de 1.42 a 0.28. Y para Base, la Layer 2 de Coinbase, con un impacto aún mayor pasando de 58 céntimos a tan solo 1 céntimo. Un paso muy importante que ayudará sin duda al crecimiento de la actividad en esta red, atrayendo nuevos usuarios y también proyectos. De hecho, según Carl Flores, director ejecutivo y cofundador de Optimist Labs, a medida que bajen las tarifas por realizar transacciones, habrá más transacciones que agreguen más valor al ecosistema de lo que cuesta realizarlas. Flores añadió, además, que todo el mundo es consciente de que 4.844 reducirá las tarifas, y permitirá pagos y transacciones sin gas y mejores experiencias al usuario. Y esos son los beneficios de la actualización. Y todo esto ayudará a seguir impulsando nuevas soluciones y fomentando la mejora general de la escalabilidad de Ethereum. Y aunque no tenga un impacto directo en los fees, a la larga sí que va a ser muy positivo. Ethereum a por los 10.000 dólares Después de la subida brutal de Bitcoin, superando máximo histórico tras máximo histórico, y tocando casi ya los 74.000 dólares durante las últimas horas, las altcoins no se están quedando atrás, con Ethereum como la principal protagonista, que ha vuelto a superar los 4.000 dólares por primera vez desde finales del 2021. Tras registrar una subida de más de un 50% en el último mes que le ha dejado a menos de 1.000 dólares de su máximo histórico. Un punto muy importante para Ethereum que sin duda podría convertirse en uno de los principales protagonistas del siguiente bull run. ¿Y eso por qué, Hugo? Pues actualmente Ethereum es el único candidato real para la aprobación de un ETF después del de Bitcoin. Y aunque la fecha final de la decisión de la SEC pueda estar sujeta a cambios, es muy importante remarcar quién está detrás de todo esto. El gigante BlackRock. Y es que como ya sabrás, BlackRock está apostando muy fuerte por los activos digitales. Y tras la aprobación del ETF de Bitcoin, Wall Street está mostrando cada vez más interés por este sector. Lo que ha hecho que BlackRock se convierta en uno de los solicitantes del ETF de Ethereum. Y viendo el historial de aprobación de ETFs que actualmente supera el 99%, ha generado muchas esperanzas a los holders de Ethereum. Ya que en el caso de que se apruebe, podría suponer una revolución para Ethereum y su precio, abriendo la ventana a todos los gigantes de Wall Street para que empiecen a invertir y exponerse a este activo. Un hecho que tal y como ha ocurrido con Bitcoin, se podría reflejar directamente en el precio. Y tratándose de un activo con mucha menos capitalización de mercado, el impacto podría ser incluso mayor. A lo que se suman otros factores importantes, como que tras la locura de los fees que se están pagando, que se encuentran en máximos de los últimos meses, el supply de Ethereum sigue inclinando su balanza hacia la deflación. Y actualmente está quemando más de un 1% del supply total de Ethereum cada año. Lo que podría suponer el primer ETF deflacionario de toda la historia. Además, con las actualizaciones de Ethereum junto con la importancia de este proyecto en el sector cripto, el crecimiento de las Layer 2, del ecosistema en general, todo ello podrían ser piezas claves para el precio de Ethereum en el medio plazo. Llegando a impulsar su precio muy por encima de su máximo histórico, que según varias predicciones podría incluso superar sin ningún problema los 10.000 dólares. Tal y como ha indicado la famosa Cathie Wood, CEO de ARK Invest, que se ha mostrado muy optimista con respecto a Ethereum, afirmando que superará a Bitcoin en rendimiento y que su precio podría superar los 10.000 dólares sin ningún problema. Llegan grandes noticias para XCAD. Después de varios meses, hoy vuelve el patrocinador del vídeo de hoy, XCAD, que ha vuelto a revolucionar a su comunidad con una serie de anuncios bastante importantes. Todo ello a raíz de un tuit que publicaron exactamente hace un mes, el pasado 14 de febrero, en el que anunciaron el lanzamiento de su producto principal este trimestre a la par que otras novedades muy importantes para la evolución del proyecto. Y en el que además dejaron una frase que fue la que ha creado toda esta incertidumbre y expectación en la que dijeron lo siguiente. A pesar de todos los anuncios que van a llegar a XCAD, habrá un anuncio muy importante que tendrá impacto en todo el sector cripto. Dejando caer que este llegará el próximo 27 de marzo, es decir, en menos de dos semanas desde la grabación de este vídeo. Sí, sí, pero ¿de qué anuncio me estás hablando, Hugo? Por si aún no conocías este proyecto, es una plataforma tokenizada que permite que los creadores de contenido conviertan su audiencia en una comunidad web 3, dando beneficios de forma directa tanto a los creadores como a la audiencia a través de un sistema que han denominado el Watch to Earn. Y es que después de novedades como el Play to Earn o el Move to Earn, han querido reinventarse lanzando un sistema revolucionario que no solo permita obtener recompensas, sino que ayude de forma descentralizada a romper esa barrera que hay actualmente en la creación de contenido. Lo que permite que los creadores de contenido puedan tener un acercamiento mucho más directo a sus comunidades mediante la tokenización de contenido. Y lo mejor de todo directamente en YouTube, sin tener que depender de ningún tercero, ya que todo esto es posible gracias a la tecnología blockchain. Un sector con un enfoque bastante interesante, sobre todo por la gran cantidad de volumen que tienen plataformas como YouTube, en la que aproximadamente 2.000 millones de personas se pasan viendo vídeos casi a diario sin ningún otro incentivo más que el entretenimiento. Además, esta es una plataforma en la que los fans pueden sentirse más cerca de sus creadores de contenido favoritos, pudiendo generar recompensas sin tener que salir de YouTube a través de la extensión de XCAD, que se activará al visualizar los vídeos de los creadores de contenido favoritos. Un sistema con el que los fans puedan recibir tokens del creador, los cuales a su vez se pueden pues poner en staking para generar recompensas, tradear por otros tokens de creadores de contenido, vender para sacar rendimientos, comprar NFTs y mucho más. Además de estas utilidades, los tokens de cada creador también son de gobernanza, ya que permiten que los fans puedan tomar decisiones sobre el contenido que le gustaría ver en el canal de sus creadores. Y para ello, los espectadores pueden usar estos tokens de los creadores para votar en las encuestas que realizan sus creadores favoritos, de tal forma que cuantos más tokens tenga un espectador, más peso va a tener su voto, lo que significa que los mejores fans con más tokens tienen más voz y voto en el contenido del creador. Un proyecto bastante interesante que además tiene bastantes puntos en común con Chillith, otro de los grandes protagonistas del anterior bullrun, que revolucionó el sector del fútbol y de los fan tokens y experimentó un crecimiento brutal. De hecho, si nos fijamos en el gráfico de Chillith, en poco más de un mes se disparó la friolera de un 1600% como consecuencia de partnerships, anuncios importantes y también por ser un proyecto dominante en un sector que apenas había competencia. Un hecho que es clave de cara a los ciclos alcistas. Y es que, como seguramente sabrás, cuando hay un bull market, la posibilidad de que un proyecto crezca es mucho mayor. Y el FOMO del mercado también ayuda a que muchos inversores diversifiquen y busquen oportunidades en nuevos sectores, lo que abre la posibilidad a los proyectos que no son tan conocidos pero que tienen un buen trasfondo detrás. Oportunidades que XCAD quieren aprovechar posicionándose en un sector con muchísimo potencial como es el de la creación de contenido. Un objetivo sin duda ambicioso por el que ya están luchando a través de anuncios muy importantes, como el lanzamiento de la red principal de XCAD este mes. Un evento que va a ser clave por varios motivos. En primer lugar, va a dar mucha más utilidad a XCAD, ya que permitirá el lanzamiento de su producto principal, una plataforma web 2 en la que los usuarios podrán ganar recompensas por ver YouTube y acceder a ventajas especiales en torno a los creadores de contenido, como encuentros, saludos, merchandising y mucho más. Un producto que además cuenta con su facilidad de uso porque es muy intuitivo y fácil de usar, y va a permitir que pueda llegar a cualquier persona, eliminando todas esas barreras de entradas que podría tener una plataforma de estas características. Algo más fácil de entender que la tecnología blockchain o el uso de herramientas descentralizadas. Un punto clave para XCAD que le abre la puerta a un mercado gigantesco, en el que además cuentan con el apoyo de algunos de los youtubers más grandes del mundo, como KSI o MrBeast, el youtuber más famoso del mundo en la actualidad, con un alcance combinado de más de 750 millones de personas. Y por último, otro de los puntos claves que XCAD va a lanzar su propio launch pool, en el que lanzarán a su vez tokens de los creadores de contenido. Un desarrollo que ayudará bastante al token de utilidad de XCAD, permitiendo que los holders deban bloquear sus tokens para participar en estos lanzamientos. Algo muy similar a lo que ocurre con los launchpad, que a medida que van listando proyectos, los holders van bloqueando los tokens para poder participar, y esto genera también una mayor presión alcista al haber menos suministro en circulación con un nivel de demanda incluso superior. Por todo ello, habrá que estar muy atentos a ver qué es lo que tienen preparado para el próximo 27 de marzo y su anuncio tan importante, para ver cómo podría afectar todo esto al rendimiento de XCAD junto al resto de anuncios. Y bien, hasta aquí las novedades de nuestro patrocinador del vídeo de hoy, XCAD. Y ya sabes que como siempre, te dejaré el link en la descripción para que puedas hacer tu propio análisis. Pero una vez más, recuerda el alto riesgo que tiene especular con altcoins. Así que siempre toma tus propias decisiones en base a tu análisis y estudio. Pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Ya sabes que si tienes cualquier tipo de duda, pregunta, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para que analicemos en próximos vídeos, escríbeme como siempre en los comentarios. Y recuerda también como no destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no las has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y TikTok donde publico todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.